Oh la mano Pero mejor ver esto así para arriba Mira la uña Hola a todos, bienvenidos a Sandra Estamos ya en Llenando Y escuchan el boom boom chacatacabum Un casita rodante encendido ¿Adivinen por qué? Porque ya nos vamos a conquistar el día de hoy No sabemos que planes tenemos Lo que nos depara el destino Llegamos Ay papá Miren esto, oh my god Las nubes arriba de los ámboles, mira Smoky mountain aquí Miren esto, parece que están fumando Nubes a la vista Miren esa cantidad de nubes Estoy respirando nubes, estoy respirando nubes Ay que rico huelen Y abre la boca para que la pruebe Wow, sabón y coño Yo me pongo muy nerviosa con el parqueo El problema fundamental que tenemos No es que ven, la cámara para hacer retroceso no está funcionando, no sirve Entonces la cámara retroceso que tenemos ahora mismo es Estiti ¿Fue fácil por quién? No, bueno gracias a Estiti Me ayuda ahí como cámara retroceso Me creyeron que no teníamos planes Claro que tenemos planes, aquí todo está pensado, calculado Hoy lo que vamos a estar haciendo Son tres senderos, son los senderos mascotos Que puedes hacer en un día Uno va a ser para ir a visitar el punto Que tiene 360 vistas del parque El otro sendero es para ver unas cascadas Y el otro sendero es para subir al punto más alto Que eso lo vamos a dejar por final porque creo yo que es el más épico Donde todo el mundo se tira una foto de Instagram Oye, eso está alto, alto, alto Este es el sendero que nos va a llevar a ver las cascadas Ay Dios, dice que osos están altivos en esta área Ay Dios, ojalá tengamos suerte y veamos un oso Yo no creo que eso sea suerte Este sendero está precioso, me encanta Pero me preocupa una cosa Que ha sido todo bajando, bajando, bajando Así es que cuando regresemos Va a estar dura la cosa, Jarolin Hola loquitos contentos, ¿qué hacen ustedes de arriba? Vengan para acá, no se me queden atrás ¿Dónde está esa energía? Vamos Oye, hay que apurarse un poquito Porque queremos hacer tres senderos hoy Dale El primer obstáculo del camino Un fanguizal Nos vamos a enfangar Pero el que no se embarra no goza Oye, yo digo de O nos vamos por allá o no vamos por bien ¿Qué tú dices? Por la izquierda Vieron los diferentes tipos de personalidad Hay quien se arriesga y hay quien no Mira, la vista está a solo mis pies Dale Dale ¿Están listos para ver la caída de la cascada? Tomitas épicas y doctor Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú Y por eso quiero perderme contigo Te digo Estamos listos para hacer nuestro segundo sendero del día Es el sendero que nos va a llevar al punto donde vamos a tener una vista de 360 grados Y está justo aquí a cruzar la calle Miren como hay que adentrarte en el bosque Vamos para allá Oye, pero no se me queden atrás Vamos Ay caramba, qué susto El problema es que en este sendero si estamos solos Y para cómo el nombre de este sendero tiene que ver con oso Dice algo de beard, no sé qué Hay que ir hablando porque ellos dicen que si los osos te escuchan como que ya saben que son humanos Cuando te notan silenciosos se preocupan más Sí, vienen a curiosear Estoy por aquí en este caminito súper bonito en el medio bosque Ay papá Hay una media ahí Eso es un buen síntoma o un mal síntoma No me estoy aceptando por culpa Energía positiva y mente, mira, positiva también Lo bueno que tienen estos parques es que tienen aquí como las orientaciones Nosotros vamos aquí Y dice para allá A ver, saco, vamos Sube Creo que estamos saliendo ya, Circe Vamos a ver la vista, pero el trillo como tal, el sendero me ha gustado mucho este Haber sobrevivido te da una alegría Sí, también Es que aquí están los árboles pegados arriba de uno Entonces sientes que de verdad estás caminando dentro del bosque ¡Tarán! Hemos llegado a la supuesta punta De donde vas a tener una vista de 360 grados La vista está espectacular, está muy linda Pero la verdad, 360 grados no es porque detrás de Harolín Yo lo que veo son árboles A no ser que esos árboles estuvieran más bajitos Y crecieron Y crecieron Miren para Harolín lo que está haciendo Ay mi madre, quiere pararse Miren, les voy a mostrar con mucho cuidado porque no me quiero caer aquí Ay papá Él quiere pararse en aquella piedra de allá Y lo logró Oye la vista aquí está espectacular Sí, mira te tiro la cámara y graba Te sientas como el rey león Ven, entonces esa es la piedra que tiene la vista Pero yo para allá abajo ni modo que me voy a ir No, tienes que venir eso, tienes que ver eso Si no te paras aquí es como que no viniste Es la sensación que te da esto aquí es como que estás volando Ay Dios De verdad estás volando Ya convencí a Sandra de bajar y la voy a ir Es fácil, dale, cuéntame Pajaros deja de grabar en esto que nos vamos a caer todos los dos por y por abajo Dale ve Como un saco para que podamos rodar por toda la ladera de la montaña Ahora aquí hay que meterse entre las matas, espérate 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 Jaro, dale un buenido Ay Dios Sigue por aquí ahora, ahora aquí, cuidado Y cuando sales aquí, vas a volar Vuela, vuela No, hasta la punta quede Ahí, párate de arriba Vuela Lo hizo Lo hizo Dime que no está lindo eso Aquí la vista sí está espectacular Te lo dije Muy, muy, muy linda Aquí va robando, ando en acá Tan, 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 tan Sí, pero esto es increíble Pero mire, párate que lindo Es que hay una inmensidad que el lente nunca va a poder captar Pero esas montañas yo las estoy viendo en HD ahí Música ¡We did it! Lo hicimos Somos unos escaladores Yeah Estamos listos para comenzar nuestro sendero Miren, esta es la expectativa Vamos a ver la realidad Lo decían, yo quiero una foto así, así mismo Que se vea todo para allá, que me vea yo, la piedra, todo Empieza a caminar, que es que camina muy bien Si los osos nos permiten llegar a la piedra ¡Qué lindo! Está ancho Si se mantiene así el sendero, está fácil El Titi, que es el que se lee los manuales de instrucciones El que estudia los pros y los contras de cada acción, de cada situación Es el que va a guiar el camino Ya se estudió todo él Sí, ya estoy cansada Vaya Me falta el aire Yo no sé si es el estar en contacto con la naturaleza O la falta de oxígeno que te pone así como filosófico Le estaba diciendo a ellos porque nos pasaron por el lado rapidísimo los demás Que uno no sabe comparar con los demás La mejor comparación que uno debe hacer es siempre con el yo de ayer Miren esto, está en el aire ¿Qué brujería es esta? ¡Ah! Es que esto es una brujería, eh Que no se le ve el lindo Miren lo que dice ese cartel ¡Ahora sí! Estamos llegando a la meta House Bill Sus mil cincuenta yardas House Bill Escribe House Bill letra por letra en los comentarios Mira, llegamos a una casita Ay, estoy oyendo ruido y veo mucha claridad Yo creo que ya llegamos, apúntame Oh my God, están listos para ver esto Oh my God ¡Está lindo! La famosa foto de la piedra Vamos a intentar hacernos la foto de la piedra Clique ahora mismo a este video porque me voy a arriesgar para que vivamos la experiencia juntos Esto está harto, mira para allá abajo como estás Ay, qué pendiente Cuidado porque tú no eres re león para pararte Oye, deberían agarrarme una salguita por si acaso, ¿no verdad? Oye, es que eso está de verdad muy... Mira para allá abajo, todo ese hueco Nos sentamos ahí, ¿y qué ustedes creen? ¿allí? ¿O aquí? ¿De dónde me siento? Díganme Díganme en los comentarios Todo el mundo está diciendo que aquí mismo Porque la gente me quiere mucho Y no quieren que me riegue mi vida Me irá a leer para que tú veas Todo el mundo está diciendo que me siento aquí mismo, aquí mismo ¿Aquí? Ay Dios ¿Aquí? Bueno, juega ahí con el ángulo, ahora le voy Nadie me divierte como tú Nadie mira como lo haces tú Y por eso quiero perderme contigo Te digo, nadie besa como besas tú Nadie ríe como lo haces tú Y por eso tú Bueno, miren, todo no es tan peligroso También está este mirador para los menos arriesgados Tremenda vista, miren qué linda Ok, se me acaba de ocurrir un challenge A ver quién camina haciendo menos ruido A ver si vienen los animales salvajes Y podemos avistar algunos Yo creo que la técnica es en puntilla de pie Mira, sí ¡Ah! ¡Hizo mucho ruido este! Dejarme Mucha huya Dejen dicho en los comentarios ¿Quién caminó más silenciosamente? Yo ¿Quién ganó? Yo, yo, yo ¿Estás bien? No, no, no No, no. No, no es tan bien No, no, no No, no, no Ya me haces No, no, no No, no, no Tenemos cosas aquí Sí, hablando del teléfono Que venía de la banda Fue con esa piedra No sé con qué fue Con esa piedra Los dedos Me dais No sé, pero me jorobé esto así para arriba Mira la uña Queridos amiguitos, fatiga me dio Te lo juro que veía todo puticos blancos así en el cielo No veía nada Es que literal, estos dedos, como rompí caída con esta mano, estos dedos se jorobaron para atrás Que yo lo sentí que llegaron hasta aquí atrás Menos mal que yo tengo tremenda flexibilidad Pero mira hijo, mira, mira, la uña se partió Mira esto, esa uña completa se partió, esto también Miren, es que yo no sé, esta gente que anda conmigo, no me trata No, estabas entretenida en el teléfono, estabas en el teléfono Eso es lo que yo quería decirles Eso me sirve también para dejarles un mensaje a ustedes De que hay que tener cuidado y no estar en el teléfono Porque yo hasta ahora no había tenido ningún percance Eso me pasó por estar en el teléfono Le estaba haciendo un videíto a mi mamita italiana Porque a ella le gusta mucho el bosque Y se lo estaba grabando Y me reventé como un saco de papa No, yo pasé un susto porque vi la cara de Sandra Pegar así a todas las piedras en el piso Y yo dije no, se rayó toda la cara Pero menos mal que en la cara no le pasó nada Había unos señores cerca de americanos que enseguida llegaron Necesitas un teléfono para comunicar, tío Bueno, tampoco es tan grave la cosa El temor mío mayor era que me hubiera partido los dedos a la mano derecha ¿Te imaginas? Había estado ahora en un hospital Yo las cataratas ni agarras No, no fue así Mira, ayer Titi me limpió el pie No, ahí me di Pero no fue tan tan duro, eh Ay, yo siento que lo peor fue en las manos Es que las manos uno las usa para todo Para lavarse la cara, lavarse los dientes, bañarse Mira para esto ahora Uy, yo creo que tengo un poquito hinchado esto, eh Mira, aquí se me va a hacer un morado Tú verás, esa mano se me va a poner un morado Mira cómo hace espumita Ya, Titi, ya no se va Oye, dime que exagerado eres Ya, ja, 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 ja La mano Espérate, espérate un momentico Mira para eso, me ensuciona una ropa nueva Mira, se puso una película, quede rico Se le encaja Aquí la flecha empieza Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo soy una vikinga Ah, hecha ¿Sabes qué tan normal? Tienes que darle al otro Ah, ah, ah Tú eres vikinga, estás en la guerra Ah, 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 ah La, 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 qué rico es caerse De vez en cuando Oye, hacía rato que no me caía yo Yo creo que la última caída Me la dio Karim Cuando pusimos la piscina, ¿que la llenamos fue de hielo o de gelatina? Ah, sí, sí, una de esas, no me acuerdo Eso fue hace cuantos años, como cuatro años ya Hace rato que no me caía, me tenía que caer, ya me he tocado Y ahora viene el yodo, ay papá Es que Titi no lo quería decir porque eres muy penoso, pero la única que se ha caído no soy yo, enseñe a tu marca Cualquiera se cae Cualquiera se cae No me falto yo ¿Qué viaje sería este sin caídas? Las caídas están incluidas en la diversión ¡Vikinga! Dale, dale, rodilla arriba No, pero no me lo echas tanto que hay que ahorrarlo Aquí, falta jaro por caerse ¡Ya! Era como él lo disfruta Aguanta, vikinga, vikinga, párate, párate, vikinga ¿Por qué eso se puso de ese color? Mira para allá Ay sí, qué raro No, corre, corre que me voy a manchar toda Mira, pan Titi, me manchó todo el pie Es que el Titi quería que sufriera como eso Ahora me voy a ver fea Con ese pie marchado, mira para allá ¿Pero qué cosa es eso? Es que yo creo que eso es la gente que no se baña, se la pone así Bueno, Ciresar, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Seguimos y parámonos Próxima parada va a ser... A ver, les voy a dar una pista Hay una casa blanca... No, ya dijiste, ya dijiste todo ya No, ya dijiste...